Compañeros, con toda reverencia vamos a hacer esta oración. Cerremos nuestros ojos y cada uno de nosotros, a su manera, como le salga de su corazón y de su mente, va a hacer la plegaria. Yo lo voy a hacer desde el fondo de mi corazón, de mi alma, como lo siento. Amadísimo Padre, en esta noche estamos aquí reunidos, el Departamento 19, que hemos realizado un trabajo arduo para llevar un proyecto político, que lo hemos puesto en sus manos desde un inicio. Nuestra candidata es lo primero que hizo, igual que nuestro coordinador general del Partido Libre. Y el Departamento 19, con toda reverencia, te da en principio agradecimiento por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada una de las familias que representamos, cada uno de nosotros. Te decimos, Padre, bendícenos y te damos gracias por nuestra salud, por nuestro bienestar, y aún aquellos que no vinieron, bendícenos y que así, como hoy vinieron aquí y llegaron bien y hemos compartido con alegría, con fervor, verdaderamente cristiano, espiritual hacia ti, Señor, te decimos que así mismo regresen a sus hogares y tú pongas ángeles y arcángeles y tú pongas ángeles y arcángeles a que cuiden a cada uno de ellos. Y te decimos que vamos a trabajar aún más arduamente de lo que hemos estado haciendo, para lograr que con un granito de arena, pues se podría decir, por la distancia que estamos unos de otros, de un país tan poderoso y tan grande como es Estados Unidos, pero que estamos unidos nosotros como grupo. Y te decimos que vamos a trabajar en lo que nos hemos comprometido. Cada uno que se nos ha asignado un trabajo, lo vamos a realizar con compromiso, con verdadera tesón, con responsabilidad, con honestidad, con honradez, vamos a realizar ese trabajo, porque es lo que podemos brindarle a nuestra patria amarísima, Honduras. Señor glorioso y bendito, gracias Padre, gracias infinitamente por toda esa bondad, bendito, gracias por tu dulzura, por tu verdadera misericordia que tienes para cada uno de nosotros y nuestra familia. Bendice a cada uno de los hondureños y dale esa oportunidad que esa extraordinaria mujer, como es Doña Semara Castro de Celaya, lleve verdaderamente ese proyecto de transformación, de refundación, de tener una nueva constitución, que haya y que haga los verdaderos cambios en nuestro país. Que cada uno de nuestros compatriotas, día a día, tenga un plato que llevarse a su boca, a su estómago. Que los niños dejen de morir por falta de medicina. Que los hospitales dejen de estar sin medicina. Que se suspendan operaciones porque no hay medicamentos, porque no hay anestesia. Que los niños dejen de recibir clases debajo de un palo y sentados en una piedra. Porque la delincuencia no sea producto de toda injusticia social. Y que ese sicariato y la impunidad legal que existe en nuestro país realmente llegue a su fin con el triunfo de libre. Porque se harán verdaderas transformaciones. Amadísimo Dios, gracias porque esta noche nos ha reunido aquí. Estamos juntos, somos compañeros, que nos queremos, nos tenemos verdadero afecto. Y lo vamos a tener siempre más allá del 24. Pero el 24, te decimos Padre, declaramos en tu santo nombre, victoria para libre, victoria para la presidencia de Doña Semara Castro. Viva, libre y ante todo Padre, agradecemos profundamente y viva tu santísima gloria. Amén. Amén. Porque Honduras no está en venta. Porque Honduras no está en venta. Si Omar lo está en venta. Porque Honduras no está en venta. Si Omar lo está en venta. Porque Honduras no está en venta. Si Omar lo está en venta. Libre, 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 libre. ¡Libre! 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 ¡Siomara! ¡Siomara!